Música Se acercan las Pascuas, por eso estamos cubriendo un evento que es un clásico en nuestro programa Pero ahora ellos nos van a contar todos los detalles Bueno Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Nico, feliz de estar acá nuevamente en Tucumán Bienvenido y también estamos con Caro Caro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien Nico? Aquí estamos nuevamente con este clásico, una demostración de chocolate para Pascuas 2018 Exactamente, es un momento muy especial, así que siempre tenemos la visita de Pablo, bueno para que nos muestre todas las tendencias A eso vamos, este año vamos a ponernos bien fuerte en lo que es el chocolate de sabores y colores Naranja y menta específicamente, sin dejar de lado los clásicos como dijimos Con tendencias, como bien dijiste, vamos a hacer un huevo de Pascua con dulce de leche De hecho me estabas contando previo a hacer la nota que la tendencia para este año es el chocolate en capitas Ese va a hacer, van a hacer capas donde tenemos chocolate, dulce de leche, chocolate, dulce de leche Y no solo ese, vamos a hacer el huevo de oro Un huevo que va a ser totalmente dorado con algo que se llama oro comestible ¿Sí? Que la gente lo va a aprender a hacer y es una técnica muy linda, muy sencilla y muy, muy, muy bien queda Y bueno, le contamos a la gente que hoy se está presentando toda la línea de productos del Odiser Que obviamente lo vamos a encontrar en Ceballos Así es Nico, estamos con los productos del Odiser Alpino y Keuquén en Ceballos y compañía Piedras 1602 Y bueno, me estabas contando previo a hacer la nota también que la gente ya pide estas demos O sea, la gente quiere venir Siempre muy contentos de participar en las demostraciones del Odiser y Ceballos Así que estamos acá de vuelta ofreciéndoles esta demostración Especialmente para Pascuas, para emprendedores, para vendedores Y para todos los que quieran participar y aprender nuevas tendencias Estamos charlando también la relación de costos que hay Entre hacer un huevito de Pascua, uno mismo o comprarlo La realidad es que hoy la gente se está animando muchísimo más a esto Porque el costo es muy diferencial El que vos vas a comprar en un supermercado del que podés vos hacer en tu casa Hay mucha diferencia, vamos a sacar Uno que compras, cinco que haces Y por ejemplo, ¿me tenés fe a mí para hacer mi propio huevo de Pascua o no? No, no solo te tengo fe Sino que hoy te voy a invitar a que lo hagas conmigo Nos estábamos charlando también previo a hacer la nota Que la gente se tiene que llegar Primero por Ceballos y después buscar todos los videos tutoriales Bueno, para hacer las cosas en la casa Exactamente, se meten en el Face de la Odiser Argentina Así como es la Odiser Argentina Y ahí tienen tutoriales de todos los productos de la Odiser Argentina Bueno, Caro, ¿tenemos fecha para la próxima edición? O sea, ¿este año vamos a tener otra demo o no? Vamos a ver, vamos a ver que podemos programar Pero siempre felices de recibirlos Ahí atrás ya están charlando Le ponen las manos ahí negociando Así que los invitamos a pasar por Ceballos y compañía Piedras 1612 a conseguir el mejor chocolate El más pedido en Tucumán en Ceballos Bueno, Caro, muchísimas gracias Pablo, muchas gracias Nico, muchas gracias Me encanta siempre verte Gracias por apoyarnos también vos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!